10 y 25 de la mañana, muy buenos días a todos nuestros televidentes de Cúcuta.com A esta hora nos encontramos desde el Consejo Municipal de la Ciudad de Cúcuta La gerente de Insalud, Caterine Calauro, está explicando al Consejo de Cúcuta y a todos los cucuteños que están en este momento, en este consejo explicando a todos los servicios que ha realizado esta entidad de salud Cabe resaltar también que la semana pasada la Fiscalía allanó las instalaciones de la S Insalud en Cúcuta Los investigadores revisaron la contratación por presuntas irregularidades Más de 8 horas duró la diligencia adelantada por funcionarios del CT de la Fiscalía en Insalud en Cúcuta encargada de manejar la red pública del municipio Los investigadores revisaron la contratación por presuntas irregularidades en el último mes La decisión se da luego de que la Junta Directiva permitiera darle un mayor participación a la actual administración del alcalde Jairo Yañez El mandatario emitió una resolución el 17 de enero para congelar cualquier tipo de contratación La gerente salió, omitió la resolución y realizó el presunto proceso de 10 contratos por 2.490 millones de pesos La gerente salió, omitió la resolución y realizó el presuntosLET Gracias. 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 desde el Consejo Municipal de Cúcuta, donde se está llevando a cabo la cita por parte de la gerente de Insalud, Caterina Calabro, sobre todos los procesos que se han realizado en esta entidad de salud. Bueno, vamos a hablar un poco con los ciudadanos para que nos comenten un poco cuál es la queja que se presenta el día de hoy. Muy buenos días. Buenos días, mi nombre es Alice Botello, fui empleada de Insalud con 25 años, 6 meses, y la jefe Caterina, teniendo la oportunidad de poder no habernos sacado por ser prevencionadas, ella no hizo nada. Ella lo único que hizo fue, no, todas se van y se van. Hay personas, salimos más o menos 40 personas dentro de estas enfermedades catastróficas que ella no tuvo en cuenta, y fuera de eso todavía nombra, yo le gané en primera y en segunda instancia, le gané la tutela. Ella lo que refiere a ella es que ella no, la Junta no, ella como gerente no tiene facultad para nombrar a nadie, pero lo que nos hemos dado cuenta es que ha nombrado más personas. Tengo el contrato de una compañera que está en el puesto 80 en la lista de elegibles, y la nombró ya Saide Velasco, como que es. Entonces uno se pregunta, ¿tiene poder o no tiene facultad para nombrar a esa gente? Entonces, ¿cuál es? Entonces mi pregunta es, ¿me falta año y medio para pensionarme? ¿Ella me dirá que me va a dejar pensionar por la empresa? ¿O qué pasa? Yo tengo dos tutelas ganadas, pero no se ha podido hacer nada, ella sigue insistiendo en que no y en que no. Le hemos hecho derechos de sacato, si ella igual no los ha cumplido, entonces no sé la justicia hasta dónde tiene el valor o el poder. ¿De poder hacer cumplir esa orden del juez o que eso se quede así? ¿Se puede decir prácticamente que les pidió la renuncia sin ninguna justificación? No, no es que nos haya pedido la renuncia. Ella nos sacó porque, ella nos inscribió en un concurso con la comisión, pero ella sí tenía la facultad, así como inscribió a 60 personas, dígales también a la comisión, dentro de esas 60 personas tengo 7 con enfermedades catastróficas, tengo 4 personas que son prepensionadas, ¿qué voy a hacer con ellas? Las dejo que se jubilen y luego nombro las personas que van. No, ella no quiso hacer nada, ella no hizo nada para podernos salvaguardar nuestra pensión después de tanto tiempo laborada en la empresa. Entonces, mi pregunta es a ella, a la jefe Caterine, a los integrantes del Palacio de Justicia, ¿qué ha pasado si yo tengo dos tutelas ganadas para que la jefe, la gerente me reintegre? ¿Qué va a pasar ahí? ¿La gerente me va a reintegrar para yo poderme pensionar o mi pensión queda ahí al aire libre? Muchísimas gracias por participar de las Cámaras de Cúcuta.com Vamos a continuar con todos los ciudadanos que están en ese momento inconformes por todos los procesos que ha realizado la gerente de Insalud. Muy buenos días para las Cámaras de Cúcuta.com, regáleme su nombre, por favor. Mi nombre es Digna Rosa Ortega, Presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio de la Ermita. Señora Digna, cuéntanos un poco cuál es su queja al día de hoy. Pues de verdad que es muy difícil hoy que no se pueda contratar, pero también es decirle a la doctora Carime Carabro que hace muchos años ella está en Insalud y que cuando contrate personal sea con ética profesional, no como el personal que teníamos anteriormente en las IPS, que por ejemplo la jefe, porque uno le hacía ver las cosas, entonces cuando uno pasaba se burlaba de uno, le desfilaba, le tiraba besos y dio la orden que tuvo roces con la mamá de una bebé que no la atendiera 16 meses. Y por ejemplo las personas del aseo, muchas veces se lo hice saber a ella que en la IPS de la ermita afuera mantenía muy sucio. Cuando le saqué cita, le pasé una carta con más de 300 firmas a la doctora, nunca me atendió, siempre mandaba intermediarios. Entonces de verdad pues hoy en día sí tenemos una falencia. En nuestra Comuna 7 contamos con tres IPS que es la ermita, Ospina Pérez y Clarén, pero la que más atiende es Ospina Pérez y la ermita, que la ermita tiene más de 12 barrios para demanda de pacientes. Hoy sí le queremos solicitar al señor alcalde a través de este medio que tenemos un lote de terreno donde podemos ampliar la IPS de la ermita para que contraten más médicos. ¿Por qué? Porque tenemos un solo consultorio, así quisieran mandar más personal, nunca se pudiera tener. Pues hoy sí le hago un llamado a la doctora Karime, ya que se encuentra aquí en el consejo, pues de verdad exigiendo que se le dé autorización de contratar, es que contraten personas con ética y que tengan los presidentes de la Junta en cuenta que también somos personas que velamos por las necesidades de nuestros barrios, no como dicen las del CIAO, que los presidentes de la Junta no tenemos nada que ver con las IPS que cubren nuestros barrios. Muchísimas gracias, 10 y 40 de la mañana nos encontramos para todos los televidentes desde Cúcuta.com que se conectan a esta hora y es que en este momento se encuentra en el consejo municipal de Cúcuta la gerente de la entidad de salud INSALUD quien está comentando todos los procesos que ha realizado por esa entidad durante todo su tiempo de periodo. Y así vamos finalizando hoy desde el consejo municipal de Cúcuta con la cámara de mi compañero Kevin Orozco para TVCúcuta.com informó Mayer Leomaña.